... El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha inaugurado el primer foro de trabajo sobre los servicios públicos de Castilla y León. Servicios que hemos construido entre todos, que han avanzado y se han ido consolidando al mismo tiempo que nuestro Estado de las Autonomías, si algo ha tenido de positivo, que son muchas cosas el Estado de las Autonomías, ha sido la consolidación, la creación y la consolidación de los servicios públicos esenciales. Una jornada en la que se ha tratado la situación actual de los recursos destinados a sanidad, educación y protección social, entre otros. Y el propio consejero y portavoz ha presidido la reunión del Consejo para la Población. Por otra parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido, junto a su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, al primer simulacro de nivel 3 que se realiza en España y se desarrolla en nuestra comunidad, cuya gestión del operativo ha asumido la Unidad Militar de Emergencias. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se ha reunido con la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández, para hablar sobre los fondos europeos que va a recibir nuestra comunidad en el marco comunitario de 2014 a 2020. Son unos fondos muy necesarios para que nuestra comunidad siga teniendo el desarrollo que necesita, sigamos invirtiendo en I más de más I, en eficiencia energética y, sobre todo, en empleo. Y el Consejo de Gobierno aprobaba la elaboración, con la participación ciudadana, del proyecto de ley de transparencia y gobierno abierto. En el próximo mes de mayo vamos a colgar el primer borrador de anteproyecto en el espacio de participación del Gobierno abierto para recoger aportaciones de los ciudadanos. Castilla y León crea una red de repartos de alimento para garantizar el suministro urgente de productos básicos a todas aquellas personas que no dispongan de medios elementales de subsistencia. Garantizar, facilitar ese acceso a personas o familias a los alimentos cuando tienen una situación de urgencia, activando en paralelo todas las ayudas sociales de las que dispone en las administraciones de Castilla y León. Se convierte así en la primera comunidad en establecer un canal oficial y único de distribución de alimentos para cubrir necesidades urgentes. Creo que este trabajo que se pone en marcha y que nos permite colaborar desde la Consejería de Agricultura y Ganadería es ahora mismo algo imprescindible para dar respuesta a los ciudadanos, para hacer lo que realmente esperan de nosotros. El programa se activa con una simple llamada de teléfono al 012 y se garantiza el suministro en menos de 24 horas. Y hasta la localidad salmantina de Béjar se desplazaba Antonio María Sáez, consejero de Sanidad, donde se ha reunido con la Corporación Municipal y Alcaldes de la zona para trasladar un mensaje de tranquilidad con respecto a los servicios sanitarios. El Gobierno de Castilla y León y todo el sector sanitario, todos los colegios profesionales, todas las sociedades científicas y los sindicatos que tienen carácter sanitario, hemos acordado un compromiso de mantener el modelo de sanidad pública que tenemos en Castilla y León, modelo de sanidad universal, gratuita, financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de los recursos sanitarios. Acudía también al Hospital Virgen del Castañar, donde se ha reunido con profesionales sanitarios y ha manifestado que se van a mantener los servicios. En el edificio de Soluciones Empresariales de Valladolid, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha asistido al Pleno del Consejo de Internacionalización. ¡Gracias!